Buenas tardes por acompañarnos en el Salón Quiles En los chavos vamos a presentarles un tevita Un tevita interno que sí que nos vio nacer Ya por el 2015 Hoy dedicado especialmente para mi hijo Para mi hijo Juanito Rueda Ven que dice El nuevo baile de San Juan Hoy para todos los chiqui huepas Rumba caliente 6-6-4 Ven que dice Vamos a bailar Nueva primera Ven que suena Como para todos mis comadres Para todos mis aicados Rumba caliente 6-6-4 Nueva primera Jumbia Con sabor a Puebla Nueva primera Desde Ecuador Ven que como lo baila Ese tónico Y la madre Ven que dice Jumbia Jumbia de María A todos los de San Juan Viene bailando mi guambrán El San Juan Viene bailando mi guambrán El San Juan A la fiesta de mi patrón A la fiesta de mi patrón Pombo en la milonga A la fiesta de mi patrón Para yo la presencia Sonido de insecto Sonido dewarming Para todos los de Ciudad Casa Sonido Imperial ¿Cómo dice? Sonido Imperial Aniversario Sonido de Nueva Era Próximamente Tijuana Baja Calimorria Nueva Ojo Calera Ven y dice Un dulce sabor Y este es un saludo Desde México Hasta Ecuador Bueno, oye Baila, baila, loquita, baila Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila Mira, bueno, mira, cuáles Con los olorómpicos En el mundo del sabor Por allá Nueva Ojo Calera ¿Qué dice? Este ritmo Vamos a bailar Disculpa La adolescencia Sonido de Nueva Era Canca 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 la rumba, rumba caliente seis seis cuatro hoy la presencia del club de baile rumba caliente seis sesenta y cuatro seis seis cuatro seguidice sonido gárgola presentación nueva nueva hola mi compadre sonido Inglaterra para todos los poblanos para todos los poblanos en la unión americana se va sonido gárgola de pepito para todos lados de la cuarenta ya va a decir de hoy nueva 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 hoy la presencia del club de baile rumba caliente seis sesenta y cuatro seis sesenta y cuatro seis sesenta y cuatro Gracias por ver el servidor de Nueva Arena. Creo que yo les voy a contar más y menos que con mi compadre.